Bien, seguimos en la programación de hoy sábado 12 de diciembre del año 2015 y a esta hora de la mañana se encuentra en el Centro Cívico Municipal nuestro amigo director del periódico Sucesos, José Sotelo Vázquez, quien está cubriendo la información porque hoy el Distrito de Comas está cumpliendo 45 años de vida política. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, hola, buenos días. Acá justamente en el Distrito de Comas estamos participando en el aniversario de los 54 años que cumple el Distrito. Bueno, he seguido, claro, esta ceremonia por el doctor Miguel Saldaña. Muy bien. Y nos indicas, José Luis, las actividades previas y qué alcaldes, quiénes son los alcaldes que están participando a esta hora de la mañana en esta misa. Bueno, está el alcalde Rafael Álvarez de Carabahío. También, bueno, se ha llegado el presidente de la Mancunía, el señor Ema Sucuente de Independencia. Alcalde también está, bueno, acá participando. Bien, podemos tener algún acceso, algunas impresiones de algunas autoridades, ya que se viene desarrollando a esta hora de la mañana la misa Tedeon y también, pues, el acto litúrgico, ¿no?, sobre los 54 años de creación política del Distrito de Comas, José Luis. Sí, acá voy a pasar justamente en directo con el alcalde Ema Sucuente, ¿no?, para que al menos me hagan la entrevista para apoyarte. A ver, queremos nosotros escucharlo al alcalde de Independencia, Ema Sucuentes, quien a esta hora de la mañana también viene participando, ¿no?, de las festividades por los 54 años de creación política del Distrito de Comas. Gracias, alcalde Ema Sucuente de Comas. Alcalde Ema Sucuente, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Saldo, ¿cómo estamos? ¿Cómo está? Buenos días, alcalde, participando de este aniversario del Distrito de Comas. ¿Cuál es la impresión que se viene llevando, pues, ya que este distrito es uno de los más antiguos, tal como el Distrito de Independencia, alcalde? Sí, bueno, en realidad, contento de acompañar a Miguel Saldaña en una ceremonia protocolar de aniversario por el Distrito de Comas, obviamente, un distrito histórico, un referente aquí en Lima Norte, y fortaleciendo también la unidad de todos los distritos de Lima Norte. Bien, también seguro, contento por el trabajo desarrollado durante estos ya casi 365 días en su gestión, alcalde Ema Sucuentes. Bueno, sí, sí, bueno, trabajamos permanentemente, tratando de mejorar la calidad de los servicios, llevando más obra pública e interactuando cada vez de manera más organizada y ordenada con los vecinos de estos distritos, ¿no? Es lo mismo, miramos, que se desarrolle en los otros distritos, compartiendo estas buenas prácticas los alcaldes para desarrollar una buena fortaleza y una dinámica social comprometida con el desarrollo de esta ciudad de Lima Norte, que todos queremos con mejor calidad de vida para todos. Bien, y el trabajo acertado, también hay que señalarlo, durante estos 365 días que ha tenido como presidente de la Mancomunidad. Se han visto muchos trabajos, se han visto muchos convenios productivos en este año, señor Evan Sifuentes, quien es el presidente de la Mancomunidad. Tenemos entendido que el próximo sábado 19 de diciembre se estaría reuniendo los alcaldes que integran la Mancomunidad para elegir allá al futuro presidente de la Mancomunidad. ¿Se está barajando algún alcalde de Lima Norte, señor Evan Sifuentes? Bueno, en realidad es, cada año elegimos el presidente para el ejercicio correspondiente, corresponde elegir al nuevo presidente de la Mancomunidad para el año 2016. Concurrimos los alcaldes de la Mancomunidad, ahí se escucharán las propuestas, votaremos cada uno de nosotros nominalmente, y obviamente se habrá elegido un nuevo presidente para el periodo de 2016, pero los liderazgos comprometidos entre los alcaldes hacen pues que cualquiera sea el próximo presidente de la unidad, el dinamismo, el compromiso del trabajo para integrar, fortalecer y traer desarrollo de Lima Norte está garantizado. Se baraja dos nombres dentro de los medios de comunicación, el alcalde de Comas, Miguel Ángel Saldaña, y el alcalde de Los Olivos, Pedro del Rosario. Esto es lo que se comenta en los medios de comunicación. ¿Cree usted que están potencialmente, se podría decir, equipados para responder como presidente de la Mancomunidad para el 2016? ¿Cuánto de los siete alcaldes integrantes de la Mancomunidad podría ser electo? Creo que todos tienen la capacidad, todos tienen el compromiso, y obviamente cualquiera de ellos podría ser electo, va a depender de ya el voto emitido por cada uno de los alcaldes en esta reunión del día 19. Muy bien, muy bien, le agradecemos alcalde de Independencia por esta corta entrevista, desde ya no queremos quitarle más el tiempo, sabemos que usted está en una reunión, en un protocolo importante que es la participación por los 54 años de creación de vida política del distrito de Comas. Le agradecemos alcalde por este clase. A usted, por favor, dirigimos a la comunidad de Lima Norte. Bien, gracias alcalde de Independencia, quien viene participando también a esta hora de la mañana en los aniversarios. En el aniversario, sí, José Luis, coméntanos cómo se está viviendo a esta hora de la mañana el escenario, cuánta gente está participando, cuántos dirigentes, si hubo algún, si ya el alcalde de Comas, Miguel Ángel Saldaña, ya dio el discurso acostumbrado por aniversario. No, todavía, justamente, se está desarrollando la misa, bueno, correspondiente, por el, yo mismo, panija, que está, bueno, diciendo, bueno, esta misa de Edeo, ¿no?, anteriormente, justamente, va a hacer ya el programa correspondiente. Bueno, han asistido, tipo, gente, vecinos, personalidades, también está el alcalde de Santaña, con el cuerpo de Ejilol, y también está presente en la misa, este, el alcalde de Carabío, Rafael Álvarez, y no, alcalde de Carabío, también, está presente en este evento, esta respuesta que, en este momento, se viene realizando, más que todo, por el alcalde Panizo. ¿Cuál ha sido el mensaje, cuál ha sido el mensaje de nuestro amigo, este, que representa, pues, a los católicos en Lima Norte, al señor Panizo, con respecto a esta, seguro, palabra de reflexión ante el aniversario de un distrito, y que casi ya, por concluir el año, ¿no? No, o sea, en este momento, está en la ceremonia, bueno, aquí también, no sé si, el único que está también, como gerente de la comunidad, el señor, creo que... Claro, quisiéramos nosotros también conocer a las impresiones de los que vienen participando a esta hora de la mañana, tal como nos indica José Luis, la misa Tedeon, por los 54 años de creación del distrito de Comas, está en línea, nos indica el gerente, así es, Grover Andrade, así es, Grover Andrade, él es el gerente general de la Mancomunidad Municipal Lima Norte, como lo he señalado, de los 4 o 5 años, nos ha creado la Mancomunidad, me parece, a título personal, que esta es la mejor Mancomunidad que ha venido llevándose o desarrollándose durante estos 5 años. Grover, ¿cómo estás? Buenos días. Acá, vamos a ver, Grover, gerente de la Mancomunidad de todo el país. En la mira, en la mira. Bien, Grover, ¿cómo está, Grover? Grover, ¿cómo estamos? Estamos en directo ahorita, gracias a José Luis Otelo, este enlace telefónico, vienes participando también de las actividades por aniversario del distrito de Comas. En breve, estuvimos dialogando con el presidente de la Mancomunidad y nos confirmó que el 19, de todas maneras, se reúnen los alcaldes que integran la Mancomunidad para elegir, ¿no?, y dar su apreciación para que ya tenga un nuevo presidente la Mancomunidad Municipal Lima Norte. Grover. Efectivamente, sí, ando en el 19, se elige al nuevo presidente de la Mancomunidad de Lima Norte y ya en el periodo 2015, en la calle va a 50, un periodo muy exitoso donde se han trabajado varios temas, varios ejes. Ahora con el tema de la provincia de Lima Norte, que es un tema muy importante, la verdadera declaración de interés, ya la PSM le llevó el documento, el mar que se está entrando al área de marcación territorial y la PSM va a asumir con su equipo técnico el proceso de provincia de Lima Norte. Creo que es muy importante este espacio en el cual los alcaldes han decidido este gran paso, es un gran red, pero creo que la población de Lima Norte, de más de primer habitante, debe de apoyar porque creo que es un gran cambio en el proceso de desarrollo de este territorio de Lima Norte, Aníbaldo. Bien, ¿qué tenemos? Bueno, ¿cuáles serían en todo caso los requisitos para que los siete alcaldes, conocemos que los siete alcaldes tienen un gran potencial en lo que es administración pública, pero cuál sería el requisito esencial para que sea el presidente o sea elegido como presidente de la Mancomunidad Municipal de Lima Norte? Bueno, presidente, debe ser un alcalde que responda a las expectativas de respaldar este proceso en el cual todos los alcaldes han permitido entender que ese alcalde debe ser un alcalde que dé la confianza a los demás, que impulse el trabajo en el equipo, ese alcalde y los seis y siete alcaldes están preparados en esa situación. Por ahí los alcaldes ya tomaron una decisión y eso es muy importante, los alcaldes tienen el mismo lenguaje, los alcaldes tienen la misma meta, la misma mira, yo creo que los seis y los siete alcaldes que son de la Mancomunidad están aptos para ser presidente de la Mancomunidad, eso es lo importante de esta Mancomunidad que está bien preparada, sobre todo decirle al pueblo de Lima Norte, a esa gente pujante, empreendedora, yo sé que Lima Norte en sus cuatro añitos que tiene de vida está logrando un gran espacio territorial, un gran desarrollo, incluso te comento que ayer hemos llegado un documento a la TCM a través del Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Vivienda va a ingresar a este espacio territorial por su equipo técnico a formar parte del desarrollo urbanístico al 2050. Todos los proyectos que vengan a Lima Norte con el Ministerio de Vivienda van a trabajar con la Mancomunidad y eso es un gran logro que logran ahora esta Mancomunidad y los alcaldes porque vamos a trabajar conjuntamente, es muy importante y en igual. Bien, bueno, para terminar y redondear este tema de la Mancomunidad, ya ha pasado, ya casi estamos finalizando el año, ¿hay alguna posibilidad, Grover Andrade, gerente general de la Mancomunidad, de que el distrito de San Martín se reincorpore a la Mancomunidad Municipal de Lima Norte? Porque tenemos entendido de que aún no hay respuesta por parte del alcalde Adolfo Matos Piaio. Sí, efectivamente, estamos esperando a San Martín que también se integra a la Mancomunidad y eso es muy importante, gracias por hacer su trabajo en equipo y así va a pasar, porque estamos hablando de Lima Norte, y es un gran serencio de la Mancomunidad Municipal de Vivienda de Vivienda de Vivienda de Vivienda. Muy bien, no te queremos quitar mucho el tiempo, Grover, sabemos que estás en una actividad muy importante con los vecinos de Comas porque se viene desarrollando la acción litúrgica por aniversario, los 54 años de creación política, tenemos ahí, ahí está, esas son las actividades, el día de ayer se llevó pues la gran feria gastronómica y a las 6 de la tarde la verbena, hoy se viene desarrollando 11 de la mañana la misa Tedeon y a las 12 del día la sesión solemne, el día de ayer estuvieron el grupo Candela, nos indican, ahí está, ese es el aviso, gracias que nos ha enviado la Oficina de Comunicaciones de la Municipalidad de Comas, el señor Raúl Francia, que está pues ahí seguro en estos momentos, atendiendo a todos los alcaldes, a todas las autoridades, a todos los dirigentes, a todos los vecinos del Distrito de Comas y nosotros estamos saliendo pues en cobertura, en directo, de lo que se viene desarrollando a esta hora de la mañana. Nosotros nos vamos a una pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!